Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a seguir con la parte de Sistema de Salud y vamos a revisar las políticas farmacéuticas, es decir, estas políticas que aplican específicamente para los fármacos. Veremos qué son, cómo impactan nuestra salud y qué efecto tienen sobre nuestras vidas. Revisemos entonces qué son las políticas farmacéuticas, por supuesto, estas definidas como las políticas que van a impactar a nuestros fármacos. Y los fármacos vienen de la palabra griega de fármacon, que significa remedio o cura, pero también puede significar veneno o antídoto o droga. Por supuesto, ya desde aquí podemos entender el impacto que tienen los fármacos en nuestra vida. Son tanto las cosas que nosotros consumimos para curarnos de las enfermedades, pero también pueden ser peligrosas, pueden ser venenosas, pueden ser adictivas. De manera que al ser sustancias químicas tan poderosas, se convierten en uno de los principales pilares de cualquier sistema de salud y de la medicina moderna. El desarrollo de un fármaco es esencial para la vida y lo estamos viendo ahorita con todo este tema de la pandemia, pues sabemos que al no tener ningún fármaco para controlar esta enfermedad, esta enfermedad puede cambiar nuestras vidas por completo y puede cambiar el rumbo de todo el mundo. Una vez que tengamos fármacos específicos para controlarlo, entonces tendremos un panorama completamente diferente. Así pasa con absolutamente todas las patologías. Ahora, ¿qué son entonces las políticas farmacéuticas? Son por supuesto las leyes, las reglas, los procedimientos y también los incentivos enfocados a varios aspectos de los fármacos. El uso sería uno de los más importantes, pero podríamos aquí también meter cosas como la investigación y el desarrollo, la producción, la comercialización, la educación en cuanto a fármacos, etcétera, etcétera. Ahora, estas políticas farmacéuticas tradicionalmente varían dependiendo del nivel de desarrollo del país y específicamente su sistema de salud. De manera que países y sistemas más desarrollados van a cubrir más necesidades y van a ser más cosas versus países menos desarrollados y con sistemas de salud más endebles, digamos, menos desarrollados también, que van a tener básicamente lo mínimo o indispensable. Pero no solamente varía de un sistema de salud a otro, sino que dentro de los subsistemas de salud de un país tenemos grandes diferencias. Aquí en México no es lo mismo la política de fármacos en el IMSS, que es mucho más de un presupuesto muy limitado y por lo tanto no invierten tanto en medicamentos, como la de, por ejemplo, Sedena, que tiene mucha más apertura y mucho más inversión, también una población mucho más pequeña, haciendo que, a pesar de que están dentro del mismo sistema de salud, la política en cuanto a fármacos sea completamente diferente. Ahora, nosotros podríamos valorar o dividir el nivel de un sistema de salud en cuanto a sus políticas farmacéuticas en tres grandes grupos. El primero, que es la base de la pirámide, es con lo que empiezan todos los sistemas de salud de esta bonita pirámide que aquí les dibujé, es primero el acceso a medicamentos esenciales y aquí los medicamentos esenciales, por supuesto, varían también de un sistema de salud a otro. Sin embargo, la OMSS tiene una publicación en la cual dice para la OMSS y casi de manera global, cuáles serían los medicamentos esenciales. Aquí tenemos fármacos para tratar infecciones como los antibióticos, para tratar algunas enfermedades mentales como algunos antidepresivos, para tratar, por ejemplo, trastornos endócrinos como las hormonas tiroideas, los esteroides, los antiinflamatorios no esteroideos, etc. Lo básico que tendría que tener en cuanto a fármacos, un país. Por supuesto, pueden consultar la lista de medicamentos esenciales de la OMSS en la página de la OMSS, para que vean cuál es, digamos, el nivel mínimo de fármacos que deberían estar asegurados en un país. Después, tenemos que el segundo nivel es acceso a medicamentos no esenciales, es decir, un sistema que ya se mete en mayor complejidad. Ya no tiene solo los fármacos básicos, sino que a lo mejor está invirtiendo en fármacos más caros, que no necesariamente le ahorran costos al sistema de salud, pero que mejoran los desenlaces en salud. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, medicamentos para cáncer que te agregan un año y medio de vida, para estos cánceres muy agresivos, que son más caros que un sistema de salud básico no puede costear, o no está dispuesto a invertir en un año y medio extra, porque todavía no le alcanza para que las mujeres en el embarazo no fallezcan, entonces prefiere invertir el dinero en esa parte, o para vacunar a los niños y que no les dé polio y estén paralizados el resto de su vida. Mientras que un sistema de salud un poco más grande, un poco más avanzado, ya podría invertir a estos medicamentos no esenciales y de mayor complejidad. Y finalmente, los sistemas más avanzados a lo que quieren llegar es, por supuesto, a un sistema que genera su propia investigación para desarrollar sus propios fármacos, y también que tiene un acceso universal, es decir, todas las personas que están dentro de ese sistema o de ese subsistema, tienen acceso a los fármacos, ya sea esenciales y también, idealmente, a los no esenciales y de mayor complejidad. Así es como vamos desarrollando los fármacos y, de nuevo, diferentes subsistemas van a ir en diferentes pasos de esta escalera. Ahora, como mencionamos antes, dentro de los medicamentos esenciales va a variar de un sitio a otro. Por ejemplo, vamos a querer que la base de la pirámide en un sistema de salud es disminuir la mortalidad neonatal, la mortalidad durante el embarazo y el trabajo de parto o el tener a tu bebé, disminuir la mortalidad neonatal y en los niños de menos de cinco años, controlar el VIH, controlar la malaria. Aquí, por supuesto, hay países que sí tienen malaria y hay países que no. Entonces, por ejemplo, en México, que afortunadamente no tenemos malaria hasta ahora, pues no es una de las prioridades en salud y no le invertimos a eso. Pero aquí tenemos el dengue. Entonces, el dengue es algo a lo que sí le tenemos que invertir. Y, de nuevo, cada país va a ir determinando, de acuerdo a sus necesidades, cuáles son estos medicamentos esenciales. A veces es más rápido la actualización, a veces es más lenta. Por ejemplo, en México, que tenemos uno de los índices más altos de obesidad y de diabetes, todavía hay medicamentos específicamente para manejar la obesidad, que no son parte de los medicamentos esenciales. Mientras que en otros países ya lo es. Ahora, en el segundo escalón, aquí ya encontramos cosas como las enfermedades huérfanas o enfermedades de baja prevalencia que atacan a muy poquita población y que, por lo tanto, desde el sentido económico es complicado cubrirlas porque son muy poquitas las personas que son afectadas. Entonces, es invertir mucho dinero en muy poquitas personas. Entonces, los sistemas de salud, en el primer escalón, les cuesta mucho trabajo hacer eso porque tienen que invertir para cuidar a la mayor parte de las personas. Aquí también ya se empieza a ver que los medicamentos sean seguros y con un estricto proceso de producción. Aquí es cuando también a los medicamentos genéricos se les exige que tengan mucha más regulación y mucho más control para demostrar que funcionan igual que las drogas de patente o las drogas innovadoras, como las llaman por ahí. Y también aquí le invierten, como habíamos mencionado, en medicamentos más efectivos, pero también más costosos. Finalmente, en el último escalón, ya tenemos un país o un sistema que tiene una fuerte inversión en el desarrollo de medicamentos y procedimientos. Tenemos acceso universal a la mayoría de los fármacos y tenemos acceso universal a la mayoría de los procedimientos médicos. En teoría, cuando llegamos a este punto, es porque todas las personas en el sistema de salud o en el subsistema ya están cubiertas, ya tienen lo que nosotros definimos como básico, el 100% de las personas tienen acceso a ello y ya podemos darnos, entre comillas, el lujo de invertir en estas otras cosas. Este es un modelo, por supuesto, esto no está escrito en piedra, pero es un modelo para entender más o menos cómo se van desarrollando estos sistemas y subsistemas de salud. Tenemos muchos actores dentro de las políticas farmacéuticas, sin embargo, aquí yo presento a los cuatro más importantes. Primero, por supuesto, es el gobierno. El gobierno es el que define las leyes para producción de medicamentos, para la comercialización, para la importación, define el financiamiento y el reembolso, es decir, qué va a pagar el gobierno y qué van a tener que pagar las personas o las entidades privadas, qué tan grandes son los seguros médicos, quién tiene que estar dentro y quién no, etc. En segundo lugar, tenemos a las instituciones de salud y a los médicos. Estos son el segundo pilar de las políticas farmacéuticas. Muchas veces estas instituciones y los médicos van a generar políticas y van a generar cosas, incluso de manera inconsciente. Por ejemplo, estas van a definir qué medicamentos pueden dar, a quién se los pueden dar y quién los paga. Un ejemplo claro de esto sería, por ejemplo, el IMSS. El IMSS, nosotros tenemos en el país ciertos medicamentos, pero el IMSS no los financia. Entonces, ya de entrada, ahí la política es, como el IMSS tiene que limitar su presupuesto, entonces X medicamento que nosotros imaginemos no lo cubre y por lo tanto ellos no lo pagan y entonces no lo pueden administrar. Lo mismo pasa con los médicos. De pronto los médicos, por su propia concepción de los pacientes y de lo que sea, hay muchas veces que dicen, ¿sabes qué? Este medicamento es muy caro, no se lo voy a mandar a mis pacientes. Y ni siquiera lo comentan con el paciente. No digo que ninguna de estas sea buena o mala, simplemente son cosas que existen dentro de los sistemas de salud y dentro de la mente del propio médico y eso lleva a una política específica. No hablar de medicamentos caros porque mi población no tiene tantos ingresos, por ejemplo. En otros sitios, por ejemplo, en Japón, que es un país que prácticamente toda la prescripción es de medicamentos de patente o medicamentos innovadores. Ahí es impensable que los médicos, por ejemplo, no discutan todas las opciones terapéuticas con su paciente y frecuentemente manden la que es más eficaz y también muchas veces la más cara. De nuevo, no digo que esto sea bueno o malo, simplemente es cómo está diseñado un sistema de salud y cómo estas pequeñas cosas, a veces que ni siquiera están escritas, pueden cambiar completamente cómo sea la salud en ese país. El tercer pilar o el tercer actor importante son los pacientes. Los pacientes moldean las políticas farmacéuticas a través de estas dos preguntas. ¿Qué medicamentos tienen que pagar? Es decir, yo tengo que pagar los medicamentos que tomo de todas las enfermedades o solo de algunas. ¿Está incluido en mi seguro privado o en mi seguro de salud o digamos sistema de salud de mi país los medicamentos para enfermedades crónicas o solamente para enfermedades agudas o ninguna o todos? Y en segundo lugar, ¿qué medicamentos puedo pedir y puedo pagar? Aquí, por supuesto, tenemos que los pacientes van a definir el sistema porque si la mayoría de la población de un país es pobre, pues por supuesto no tendrá para pagar medicamentos que estén dentro de este sistema más caro. Por otro lado, si tenemos que la población en general tiene buenos ingresos y no tiene muchos gastos, ya sea porque la educación es pública, porque la salud es pública, etcétera. Es decir, no tiene que pagar muchas de las otras cosas, pues entonces tendrá más ingresos para invertir en medicamentos de manera específica. También aquí tenemos y lo veremos un poquito más adelante que los pacientes tienen la capacidad de moldear el sistema gracias a la educación. Es decir, si todos los pacientes están bien educados en cuanto a patologías, pues pueden pedir y pueden demandar más cosas de su sistema de salud y por supuesto también de la prescripción de fármacos. Y aquí el ejemplo claro sería una comparativa entre Estados Unidos y México. En Estados Unidos es legal que las compañías farmacéuticas y otros interventores dentro de este sistema directamente generen anuncios para los pacientes de medicamentos muy especializados. Entonces no es poco frecuente que estás viendo la tele y de pronto sale un anuncio de artritis reumatoide o de colitis ulcerativa o de algún nuevo tipo de fármaco para el cáncer. Y en estos anuncios, por la regulación de Estados Unidos, todo mundo los ve, ahí explican la patología, explican el nuevo medicamento y tienen que traer al final todos los eventos adversos. En México esto es ilegal. La industria farmacéutica no puede tener contacto con pacientes y no puede hacer ningún tipo de anuncios para fármacos especializados. Solamente se puede para fármacos que son de libre venta en las farmacias o llamados también OTC. Esto lleva, por supuesto, a que en Estados Unidos haya una gran exposición a enfermedades, a nuevos tratamientos, al ver que todos los medicamentos tienen eventos adversos. Y en México no tenemos ese mismo nivel de conciencia y nivel de conocimiento. Esto hace que en Estados Unidos los pacientes puedan pedir y tengan la seguridad de pedir porque lo están viendo en la tele todo el tiempo. Mientras que en México somos mucho más dependientes, entre comillas, de lo que nos diga el médico porque él es el único que está recibiendo la información de los medicamentos. De nuevo, no una es mejor que otra, simplemente generan cosas diferentes dentro del sistema de salud. Y finalmente, el último actor, por supuesto, es la industria farmacéutica, que son los que desarrollan frecuentemente, casi siempre, los nuevos medicamentos y los comercializan. Y aquí se define la política por qué actividades pueden hacer y con quién pueden tener contacto. Un poquito el ejemplo que dábamos de en Estados Unidos pueden tener contacto con los pacientes de manera indirecta, por supuesto, mientras que en México es completamente prohibido que tengan cualquier tipo de contacto o cualquier tipo de información hacia los pacientes. Lo mismo pasa con los médicos. Por ejemplo, en Europa la industria puede tener contacto con cualquiera médico, pero se tiene que reportar en una plataforma pública, mientras que hay otros países en los cuales no se puede tener contacto o el contacto es bastante más limitado. Entonces, de nuevo, todos estos actores y todas estas cosas van a moldear cuál es la política farmacéutica de un país. Y dentro de esto, las principales políticas vamos a tener que es en la prescripción, en las patentes, en el financiamiento de la investigación, en los precios de fármacos, si están limitados o están completamente liberados, qué tratamientos se reembolsan y quién es la agencia encargada de los reembolsos, cómo sean los servicios de farmacia, cómo sea la importación. Por ejemplo, ahorita en México tenemos esta nueva regla en la cual se pueden importar medicamentos que no estén aprobados por COFEPRIS. Por supuesto, esto cambia completamente la manera en la que funcionan los medicamentos en este país y funciona también COFEPRIS. Y el marketing y la educación médica con esto que estábamos mencionando antes, si yo puedo darle cursos a los médicos o no puedo, si puedo financiar congresos médicos o no puedo, todo esto está también dentro de estas políticas. Y vamos a ver solo de las dos primeras algunos detalles para que veamos cómo pequeños cambios pueden hacer grandes diferencias. Y la primera es en la prescripción. La política de fármacos en un país puede decir que la prescripción solo sea hecha por médicos o que sean médicos y también, por ejemplo, en enfermería y farmaceutas. Incluso en algunos países, en Europa, los farmaceutas pueden prescribir medicamentos. Y algunos otros técnicos en salud. En México, por ejemplo, solo pueden ser los médicos y bueno, médicos, veterinarios o odontólogos, pero solo, digamos, el tratante primario. Mientras que en Europa, muchos técnicos y mucho personal de salud puede prescribir medicamentos, incluso psicólogos. Otra diferencia es si se requiere receta para obtener medicamentos o es de venta libre. Aquí, por supuesto, en México tenemos que casi todos los medicamentos son de venta libre, excepto un par que son de uso hospitalario y, por supuesto, antibióticos y medicamentos controlados, es decir, opioides, anfetaminas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias que esto puede tener? Por ejemplo, el sistema de prescripción de México, que es el que, por supuesto, más conozco y voy a hablar un poquito más, en el cual tú puedes llegar a una farmacia y comprar cualquier medicamento que tú quieras que se venda en farmacias, pues las ventajas es que permite un libre acceso a la población a los fármacos. Entonces, cualquier persona puede tener cualquiera de estos medicamentos mientras la alcance para comprarlo en la farmacia. Dos, si yo estoy poniendo que solo los fármacos controlados necesitan receta, en teoría, esos fármacos van a ir siempre ligados a una consulta médica y esto genera que la mayoría de los medicamentos haya una minimización de costos. Si el paciente no tiene que invertir en pagarle al médico y puede solamente llegar y comprar el medicamento, pues naturalmente la atención a la salud va a ser más barata porque no tuviste que invertir en el personal especializado. Por otro lado, el gran problema es que, en primer lugar, hay un bajo incentivo para profesionalizar la farmacología. Es decir, si enfermería, si psicología, si todos los técnicos, los farmacéutas no pueden prescribir medicamentos, pues no hay mucho incentivo para que ellos aprendan farmacología si están completamente limitados. Habrá la gente que lo haga, por supuesto, habrá cursos que incluyan dentro de su currícula en la farmacología, pero si ellos no lo van a utilizar, realmente no hay tanto incentivo para que lo hagan. De la misma manera, si yo médico sé que no van a venir conmigo para recibir la mayoría de los medicamentos, pues ¿para qué me aprendo esos medicamentos si ya sé que mis pacientes van a ir y se los van a comprar como les dé la gana? Dos, puede frecuentemente llevar a la automedicación. Es típico en México que si mi compadre, si mi comadre, si mi amigo, si mi mamá, si mi hijo recibió X medicamento y le fue bien, pues yo siento ahí algo similar, entonces voy a la farmacia y me compro el medicamento porque es libre, me lo tomo y veo cómo me va. Y por supuesto, también, esto minimiza la consulta con los profesionales de la salud. Yo no tengo que ir con el médico para comprarme lo que yo creo que me va a servir y entonces voy y me lo compro. Y ya si no me sirve, ya probé tres, cuatro cosas, ahora sí voy con el médico. Entonces, tenemos un sistema más barato, pero también menos efectivo. Si por otro lado fuera como en el Reino Unido, en el cual todos los medicamentos, casi hasta el ibuprofeno, requieren receta médica, pues entonces, por supuesto, tendríamos un acceso controlado de la población a los fármacos. Los fármacos, todos irían ligados a una consulta médica o de algún experto de salud y entonces tendríamos más certeza en que el paciente va a recibir el medicamento que requiera, pero por supuesto, hace que sea más caro. No necesariamente para el paciente porque ahí el gobierno es el que paga esas consultas y el medicamento, pero es un mayor costo porque se requiere a alguien que estudió seis años que esté sentado 40 minutos para ver qué medicamento te mando. Habría un alto incentivo para profesional la farmacología y tendríamos que los médicos, enfermería, todos los técnicos, todos los farmacéutas sabrían farmacología porque dentro de sus funciones sería para escribir medicamentos. Habría un conocimiento más propagado en cuanto a los fármacos, ventajas y desventajas y tendríamos, por supuesto, muchas más consultas médicas, lo cual permitiría tal vez encontrar más enfermedades crónicas. Si yo estoy yendo al médico porque tengo gripa pero el médico me toma la presión arterial, probablemente me detecte hipertensión o diabetes u obesidad y entonces aumenta el contacto de los pacientes con los profesionales de la salud. Estas pequeñas diferencias, como pueden ver, pueden tener un impacto muy grande en todo el sistema de salud y todo el sistema de fármacos. El segundo son las patentes que vamos a revisar, ya creemos que hay muchos más. Las patentes, por supuesto, son estas propiedad intelectual, ley de propiedad intelectual que permita al que desarrolle y patenta la molécula tener un monopolio en la comercialización de la misma más o menos por 20 años. Es decir, si yo desarrollo mi medicamento y lo patento, yo voy a ser el único que puedo venderlo por 20 años y entonces todos los pacientes que requieran ese medicamento van a indirectamente darme dinero a mí por el desarrollo de ese medicamento. Por supuesto, ya vimos en el video de dónde vienen los fármacos que les dejo el enlace aquí arriba para que entiendan todo el proceso que yo tengo que pasar de la investigación básica y del laboratorio donde encuentro los blancos terapéuticos a comercializarlo en donde casi siempre la industria farmacéutica va a meter un poco de dinero y de ahí espera generar más dinero. O sea, espera recuperar el dinero que invirtió y generar más dinero todavía para que este dinero extra le alcance para volver a empezar y generar otra línea que genere un nuevo medicamento y por supuesto un mayor ingreso. Esto, por supuesto, liga al desarrollo intelectual, al desarrollo de moléculas en avances económicos, es decir, cada medicamento que yo genero nuevo que es efectivo me da más dinero. Esto, por supuesto, crea un incentivo muy poderoso para que se invierta en el desarrollo de medicamentos y de hecho se ha visto que en los últimos 40, 50 años se ha dado una explosión en el desarrollo de medicamentos por este sistema debido a que si yo sé que le invierto un millón de pesos a desarrollar un nuevo medicamento y esto me va a devolver 6 millones de pesos o 10 millones de pesos, pues yo voy a querer meter todo mi dinero ahí porque sé que me va a devolver ese dinero y ha hecho, por supuesto, que se genere muchísimo dinero pero también muchísimos medicamentos. Ahora, por supuesto, antes no existía o las patentes duraban lo que duran en otras industrias, es decir, muchísimos más de 20 años pero por supuesto esto llevaba a que entonces no hubiera incentivos para generar nuevos medicamentos. Si yo ya inventé mi medicamento y ya estoy ganando todos los años todo el dinero que yo quiero, pues ¿para qué desarrollo otro? El primer cambio fue hacer que las patentes duraran solamente 20 años y después se liberara el compuesto y entonces se desarrollaron los medicamentos genéricos. Los medicamentos genéricos es bueno, yo ya sé qué fórmula utilizó este laboratorio muy grande, yo la voy a copiar y voy a hacer mi propia pastilla y tengo que demostrar que el original va a tener esta trayectoria en el cuerpo humano y mi medicamento nuevo que va a ser un genérico va a tener una trayectoria muy similar. Entonces, hay ciertas variaciones pero tiene que ser casi igual al original. Esto hace que cuando se abre el mercado, yo ya tengo dos o más medicamentos muy parecidos, se divide, entonces todos los pacientes que yo tenía antes, pues ya azoteo la mitad o un tercio o el 10%. Pierdo, por supuesto, muchos de los ingresos que tengo, en teoría, me obliga a bajar el costo del medicamento, entonces ya es más barato comprar ese medicamento. Hay, por supuesto, el tema de qué tan parecido debería ser a la molécula original, hay cierto margen de error que yo le permito a los medicamentos genéricos con la consecuencia de que eso pueda generar un medicamento que no es exactamente igual de bueno, aunque sea prácticamente igual, pero también, por supuesto, me lleva a que yo cada 20 años tengo que sacar un nuevo medicamento. Me permite recuperar el dinero que metí para generar el medicamento original, sí, pero tengo que hacerlo cada 20 años o me quedo sin dinero porque el mercado queda completamente fracturado. Entonces, esta fue la idea detrás de estas patentes de 20 años. ¿Por qué 20 años? ¿Por qué no menos? ¿Por qué no más? Ahí, por supuesto, nos metemos al tema del balance y cómo hacer estas industrias o estas políticas para que favorezcan este desarrollo. ¿Cuáles son los efectos del sistema de patentes? Por supuesto, hay una elevada inversión en el desarrollo de nuevos medicamentos gracias a que yo cada 20 años tengo que meter dinero, pero si lo meto y sale un buen medicamento, voy a ganar mucho dinero para volver a meterlo. Dos, hay gran cantidad de medicamentos innovadores muchas veces por este sistema. También esta es la razón por la cual en Estados Unidos es donde hay más medicamentos y más medicamentos innovadores o por lo menos uno de los lugares más importantes. Tres, tengo empresas muy grandes que pueden asegurar que pueden producir y distribuir el medicamento a todo el mundo, a todas las personas que les falte. Por supuesto, aquí hay temas, de pronto hay picos en la demanda y puede haber problemas de muchas características, pero en términos generales estas empresas tan grandes me aseguran que el medicamento que se necesite va a llegar a donde se necesite. E igual que pasaba con la política de prescripción, yo voy a tener desventajas. El hecho de que tengan un monopolio del mercado hace que el precio sea elevado para los medicamentos nuevos, al menos esos primeros 20 años y que entonces ciertos pacientes no tengan para pagar ese dinero o que gobiernos y países enteros tengan que gastar mucho dinero en comprar ese medicamento original. Dos, es una industria que se enfoca entonces en patologías rentables, es decir, yo le voy a meter a que se desarrollen medicamentos en donde es más probable que recupere la inversión. Esto, por supuesto, porque la mayoría de los fármacos se desarrollan por la industria privada y no por medios públicos porque no hay inversión para eso. Y finalmente, tengo empresas muy grandes que pueden controlar en grandes términos el mercado y que pueden tener gran poder para modificar las decisiones incluso de un país. Entonces, de nuevo, hay ventajas y hay desventajas de este sistema de patentes que tenemos actualmente. De manera que si nosotros viéramos, por supuesto, cómo está dividido el mercado global de fármacos, tendríamos que Norteamérica es el lugar más grande y entonces, por supuesto, ahí tenemos más fármacos y la mayoría de los fármacos que se desarrollan son para satisfacer las necesidades de salud de esa población. Luego, tendríamos a Europa que tiene, a diferencia de 10 compañías farmacéuticas de Norteamérica, Europa tiene 9 y entonces, esta será la segunda más importante para desarrollo de medicamentos. Si yo quiero hacer un medicamento que se venda bien, pues entonces voy a ver qué enfermedades hay en Norteamérica y en Europa, cuáles son las más prevalentes y las que más se están pagando y entonces, pido que se investigue ese tipo de temas. En tercer lugar, muy lejos, podrán ver que hay una compañía de Asia-Pacífico y esto porque China, por supuesto, está creciendo mucho. noten también el revenue, que es decir, la cantidad de dinero que se genera por ese mercado. En Norteamérica es 332 billones, es decir, mil millones de dólares. En Europa, 314, es decir, en segundo lugar, pero muy cerquita y en todo Asia-Pacífico, 7.9 billones. De nuevo, si ustedes tuvieran que meter dinero para decir, ¿dónde voy a recuperar mi dinero? Pues lo meten en estos dos. Este todavía no es un jugador y por supuesto, los otros ni siquiera van a aparecer. Eso hace que en el sistema que tenemos actualmente sea más complicado que se desarrollen medicamentos para otras cosas. Ejemplo, el Ébola. El Ébola no se realmente trabajó en desarrollar un medicamento altamente efectivo o una vacuna hasta que hubo este brote y empezaron a infectarse o hubo casos en países europeos y en países de Estados Unidos. Lo mismo para el dengue, lo mismo para la malaria. De nuevo, no se vea que no exista si hay medicamentos para esto. Sí se está trabajando para desarrollar terapias para estas patologías. Sin embargo, no hemos logrado que este sistema particular de desarrollo de medicamentos sea tan eficiente para estos países y estas patologías que son de menos dinero versus las que estamos presentando en la parte de arriba. Esa es una de las limitantes que también tiene este sistema actual. Aquí tenemos una figura en la cual mostramos de dónde vienen estas nuevas drogas. Dependiendo de la región, ¿quién las está produciendo? Tenemos en azul compañías farmacéuticas grandes, tenemos en azul clarito compañías farmacéuticas pequeñas, tenemos en verde las universidades que se lo transfieren a la compañía farmacéutica, en naranjita las universidades que se lo transfieren a una compañía biotecnológica, es decir, que sólo se dedica a investigación de medicamentos, no a comercializarlos y finalmente en rojo las compañías biotecnológicas. Como podremos ver en Estados Unidos es con mucho donde hay más de estas compañías, tanto desarrollo de compañías farmacéuticas grandes como también universidades que lo transfieren a compañías biotecnológicas o farmacéuticas y tenemos muchísimas compañías simplemente biotecnológicas que desarrollan el medicamento y después se transfiere a algún otro lado. En segundo y tercer lugar, muy por debajo, tenemos a Japón y al Reino Unido que tienen también la mayoría de su producción por compañías farmacéuticas grandes y después tenemos universidades y biotecnológicas y luego tenemos al resto del mundo, Alemania, Suiza, Francia, otros países europeos, Canadá que tiene muchas biotecnológicas, un poquito de farmacéuticas y demás y después todos los demás. Aquí, por supuesto, entraría toda América Latina y por supuesto, si no tenemos investigación, si no tenemos universidades, si las compañías farmacéuticas no van a meterse a este país para ver cómo pueden generar un retorno de la inversión en el modelo actual pues no tenemos una proporción tan alta de medicamentos desarrollados. De nuevo, otra vez quiero aclarar, no estoy yo que esto sea bueno ni malo, tiene grandes ventajas y grandes, grandes desventajas. Entonces, con esto, las conclusiones es que los fármacos son un pilar de cualquier sistema de salud. Las políticas de regulación de los fármacos abarcan todos los aspectos de su desarrollo, desde la producción, uso, publicidad, propiedad intelectual, prescripción, registro de eventos adversos, etcétera, y que estas políticas van a moldear muchos otros aspectos de la atención en salud, desde la parte económica hasta la parte de acceso a medicamentos, hasta la parte de quién recibe qué medicamentos y quién lo tiene que pagar. Por lo tanto, entender esta parte de las políticas de salud es esencial para cualquiera que quiera entender cómo funciona la medicina actual. Les dejo, por supuesto, las referencias y les dejo cosas para que puedan meterse un poquito más en este tema. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieran. No olviden dejar cualquier duda en los comentarios y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo con parte de la información.